El grupo islamista radica el Estado Islámico de Irak y el Levante, EIL, difundió en internet fotos que muestran lo que parece ser la ejecución de 1700 soldados iraquíes. Les advertimos que las imágenes de este reportaje pueden herir su sensibilidad. Las espeluznantes fotos aparecieron en la cuenta de Twitter del grupo, que asegura haber acabado con la vida de 1700 soldados iraquíes. Estas muestran a combatientes con vehículos y equipos militares que incautaron cuando tomaron el control de las ciudades de Mosul y Tikrit. En otras fotos aparecen decenas de personas amontonadas en la parte trasera de un camión y transportadas a una fosa común en el desierto, indica el portal Business Insider. Otra impactante imagen es la de milicianos de EIL que se preparan para matar o han asesinado ya a un grupo de hombres que se encuentran indefensos en el suelo. El gobierno iraquí no ha confirmado si las fotos son reales. Tampoco lo ha hecho ninguna organización de defensa de los derechos humanos. El EIL ha cometido graves crímenes internacionales en Siria, señaló por su parte la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Piyai. La situación en Irak se ha deteriorado drásticamente en los últimos días, cuando un grupo de milicianos del Estado Islámico de Irak y el Levante se hizo con el control de los principales lugares de las ciudades de Mosul y Tikrit, y anunció su intención de desplegar una ofensiva contra Bagdad. Las tropas iraquíes huyeron de estas áreas bajo la presión de los extremistas y muchos militares fueron decapturados y algunos de ellos ejecutados. En respuesta, el gobierno exigió al Parlamento imponer el estado de emergencia en todo el país, pero el Parlamento no adoptó esta decisión debido a la falta de quórum.